...de declarar a Linares municipio libre de acciones contra la memoria democrática. Y la presentamos porque creemos que recuperar la memoria histórica y democrática de Andalucía es la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia y de paz. Creemos desde el PSOE que sigue siendo imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil y a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y de los derechos que hoy todos y todas podemos disfrutar y de todas aquellas personas que se dejaron la vida por conseguir la autonomía que hoy tenemos. Desde el PSOE sostenemos que honrar y recordar a quienes lucharon por la democracia no se consigue consintiendo actos de conmemoración ni de exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 o del franquismo. Y en los últimos meses todavía desgraciadamente hemos podido asistir y los medios de comunicación se han hecho eco de actos de esas características en algunos pueblos y en algunos rincones de nuestra comunidad autónoma. Por eso reclamamos que no se pueda celebrar ningún tipo de actos de estas características que contravengan las leyes de la memoria histórica y de la memoria histórica y democrática de Andalucía. Porque esta segunda ley se aprobó en marzo de 2017 y es una ley que va más allá todavía desde la estatal y desde luego desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, desde el Gobierno de Susana Díaz, sí que se va a desarrollar y se va a cumplir a diferencia de lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular. Es decir, que con esta moción pretendemos instar a todas las corporaciones municipales porque además de nuestro municipio la vamos a presentar en todos y cada uno de los municipios de nuestra provincia, como digo, y de todos y cada uno de los municipios de nuestra comunidad. Queremos eso, instar a las corporaciones a que pongan en marcha todo lo que sea necesario, todas las medidas necesarias para cumplir y para hacer cumplir la ley de memoria histórica y la ley de memoria histórica y democrática de Andalucía. Porque lo único que pedimos es que se aplique con rigor y con sensibilidad las posturas de estas normas. Estas normas que lo único que tratan es de reponer la dignidad y el honor de quienes fueron víctimas de la dictadura franquista. Y nosotros creemos desde el PSOE que sigue siendo importante, sigue siendo importante a día de hoy continuar con esta tarea de recordar y de honrar a quienes se enforzaron por conseguir, vuelvo a repetir, los derechos, las libertades y el Estado democrático del que hoy gozamos. Así que yo creo que esto es hacer pedagogía, es sentar las bases para un futuro mejor y creo que mientras se sigan produciendo cualquier tipo de actos, como lo que he dicho, de esas características, estas mociones tendrán sentido. Y estas mociones siempre las presentará el PSOE porque el socialismo va indisolublemente unido a libertad y a democracia. Y mientras esa libertad y esa democracia no se cumplan en todo y cada uno de los rincones de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país, el PSOE estará ahí para recordarlo.